Diana, abierta a todos los venezolanos por Verevisión, tu canal independiente. Yadira Córdoba, vicepresidenta para el área social y ministra del Poder Popular para la educación universitaria. Biblio Dar, lanzada ayer. Sí, nosotros bien contentos. Es un espacio académico que va buscando profundizar lo que significa la calidad educativa, garantizar el acceso a la información bibliográfica, tanto libros como materiales de investigación que son producidos en nuestras universidades y centros de investigación, es un objetivo fundamental. Esto por primera vez es una experiencia que articula, está abierto para todas las universidades que se quieran incorporar. Hasta ahora se han incorporado 19 universidades del país, tanto autónomas como experimentales, y otras se están preparando para incorporarse porque dentro del plan de Biblio Dar implica que tengan catalogadas todas las obras para poderlas registrar en el sistema. Llevamos hasta ahora 156 mil repositorios. Son materiales disponibles que pueden ser consultados a través de la biblioteca digital. Estamos trabajando directamente, además de estas 19 universidades, con centros de investigaciones en España, con el IBIC, con el Centro de Documentación del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, y así se van incorporando constantemente nuevas instituciones, vamos articulando. ¿Qué nos permite esto? Que podemos comprar licencias, licencias para bases de datos, que hasta ahora las compraban las universidades por separado y solamente podían ser utilizadas por la comunidad de esa universidad. Ahora hacemos una compra masiva que nos permite que las mismas bases de datos puedan ser utilizadas por muchísima gente, bajando los costos e incrementando el acceso al conocimiento. Y por otra parte, que podemos poner al conocimiento del pueblo y sobre todo de las comunidades universitarias en el mundo, materiales que son producidos por investigadores, por estudiantes, por profesores universitarios y que van siendo colocados en la página para el conocimiento del acceso. Es una biblioteca que está programada, prevista, planificada, para dar atención a 3 millones de personas permanentemente. De manera que esto es un salto enorme en lo que significa poner los recursos de aprendizaje, poner los recursos bibliográficos al alcance de toda la comunidad universitaria en el país y en otros lugares del mundo. Ministra, ¿cómo se incrementan las nuevas oleadas a propósito de las grandes misiones? Fíjate, nosotros tenemos una planificación, una proyección para el año para cada una de las grandes misiones, pero indiscutiblemente que ella se ajusta con el registro. En las dos grandes misiones, en las tres grandes misiones que estamos trabajando, Hijos de Venezuela, En Amor Mayor y Saber y Trabajo, diría que Hijos de Venezuela y En Amor Mayor ya culminaron sus registros. De manera que ahora nosotros pasamos a la etapa del casa por casa. El casa por casa que permite verificar los datos que la persona aportó en el momento del registro, pero ahora son visitados en sus hogares. Esa verificación es lo que confirma si la persona es, digamos, beneficiario o no de la gran misión. En este caso, por ejemplo, nosotros ayer comenzamos a entregar recursos que corresponden a la tercera oleada de En Amor Mayor. Estos son personas que pasan a recibir su pensión. Ayer estábamos entregándole las libretas como pensionados. Esto lo hicimos ayer a partir de recursos que aprobó el presidente el sábado, justamente antes de su intervención quirúrgica. Esos recursos que alcanzan a 1.700 millones, casi 1.800 millones, con esos recursos estamos avanzando con esta tercera oleada y con la cuarta oleada también. Mañana estaremos entregando las tarjetas de débito para las madres en el marco de la gran misión Hijos de Venezuela. Eso lo estaremos haciendo mañana a partir de las 11 de la mañana. Y entonces se abre también la tercera oleada para Hijos de Venezuela. Digamos, estos son avances y esfuerzos de la revolución en la lucha contra la pobreza. Ese es, digamos, el eje con el que estamos trabajando en este momento. Ministra, gracias por esta visita. Mucho éxito. Gracias a usted. Hasta pronto. Yedira Córdoba, vicepresidenta para el Área Social, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Así nos despedimos desde Opinión Meridiana. Quedamos con Ana y Andrina. Gracias.